Una nueva campaña de vacunación contra la COVID-19 se desarrolla en el municipio de Aramense de Niquero en aras de fortalecer la inmunidad de los grupos de riesgo ante la enfermedad. Se comenzó con los grupos de riesgo, dígase los pacientes de 70 años y malos, hipertensos, los diabéticos, asmáticos, los pacientes con insuficiencia renal crónica, con parálisis cerebral infantil, y que cumplen con el tiempo requerido para administrarse el refuerzo, dígase seis meses de la última dosis administrada. Aquí se van a vacunar los trabajadores del sector de la salud en un primer momento. Aunque no existe una fecha previa para concluir la campaña de refuerzo contra la COVID-19, se requiere la cooperación de las personas para agilizar el proceso. La vacunación se está haciendo por las áreas de salud, es decir, los consultorios médicos de la familia, cada consultorio tiene identificado los pacientes que tienen cada grupo de riesgo, vienen, sacan la vacuna y la administran. Se le exhorta a la población que coopere con el proceso porque así podemos acabar en un menor tiempo. En los últimos meses se detectó la presencia de la COVID-19 en el territorio al confirmarse más de siete casos en el municipio. Los grupos más vulnerables fueron los niños y las gestantes. Es importante cumplir con la disciplina requerida a la vacunación de refuerzo contra la COVID-19. Hortensia Cardellán para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.